Buenas noches, mi nombre es Alicia y les vamos a hablar sobre España. Yo les voy a hablar sobre el Pertí y mis compañeras sobre los destinos interiores del Pertí. España, sus coordenadas geográficas son 40 grados al norte, 4 grados al oeste. Esto es ubicado entre Francia y Portugal. El clima de España es muy variado. Enero es el mes más frío y Julio es el mes más salido. El relieve de España es característico porque es muy elevado. Sus bosques son de ritmo mediterráneo, frondosas y de colíferas. Los principales ríos de España son el Tajo, el Ebro y el Duero. Y las lagunas son de Fuentilleja y la Janda. Son características, son caracterizadas por ser del tipo volcánico. La cocina de España tiene orígenes costeros y rurales. El jamón es un ingrediente que se incluye en muchos platillos. La paella y la tortilla española son platillos muy reconocidos. Y el vino es la bebida alcohólica con más aceptación en este país. En cuanto a la vestimenta, los elementos característicos son la mantilla, la peineta y el chaleco. Los bordados son esenciales en este vestimenta. Y muchas veces las joyas se usan como botones. Las estaciones en España son muy marcadas. Así que depende de la época en la que vayas para saber qué ropa debes usar. En invierno necesitas un abrigo o un rezo. En primavera una zonbilla. En verano ropa holgada. Y en otoño necesitas un sol. En cuanto a la religión, el catolicismo es por mucho la religión con más practicantes. Seguido del ateísmo, del judaísmo y del judismo. Él es el presidente de España. Su nombre es Mariano Rajoy. En España se rige por una monarquía constitucional. Y su idioma oficial es el español. Pero existen idiomas oficiales como el catalán y el gallego. Para el 2013, el PIB de España se ocupó el quinto lugar de los países de la Unión Europea. Ahora mi compañera les va a hablar sobre el destino interior de Madrid. Mi nombre es Angélica y les voy a hablar de Madrid. Madrid es un lugar, cuenta con un gran lugar de asociaciones políticas. Las que a continuación les recomendaría en las que pueden... No sé, no sé, no perdés. Cuando visité el... Primero está la estatua de López y el Madroño. Es una estatua creada en 1967. Y se considera una estatua más representativa de Madrid. Y más significativa para la ciudad de Madrid. Bien, después tenemos el kilómetro cero, que es el kilómetro en donde parten todas las cuarentenas reales españolas. Y después tenemos el reloj del Palacio de Correos. Este reloj es muy conocido en toda España. Debido a que ahí se dan las campanadas en un año. Y bueno, en frente a esta plaza, pues se reúnen miles de personas cada año para superar. Después tenemos la Gran Vía. La Gran Vía es la avenida más popular de Madrid. Y más necesitada. Debido a que está rodeada por cafetería, restaurantes, cines de moda. Cines y teatros más importantes de la ciudad. Y esto hace que lo conviertan como un rojo madrileño o una cinta de vida. Después tenemos el Palacio Real. El Palacio Real de Madrid es considerada la casa de la familia real española. Fundada en 1738. Ahí se puede presentar en lo que es el cambio del guardia real. Que se celebra todos los miércoles a las 11 de la mañana a partir del domingo 5 de octubre hasta el octubre. En otro testigo turístico tenemos la Plaza Mayor. Esta plaza está situada en la Plaza Oriente. Fue construida en los siglos XVI y XVII. Bueno, ella está rodeada por edificios de viviendas y con balcones que dan a la plaza. Y se cuenta pues por centros comerciales de hostelería. Y en ellos pues se puede respetar bien. Por último tenemos el buen estilo. Este parte es el parte más importante de Madrid. Ya que se puede realizar diferentes actividades al aire libre. Que son como espectáculos de marinetas, músicos. Incluso andar en lanches se suplica en el lado. Y también pues podemos encontrar lectores de mano, vivientes. Y en fin, una gran variedad de actividades críticas que tú me realizas en España. Bueno, a continuación a mi compañera les voy a mostrar que les va a recibir junto con el distrito interior de España Central. Buenas noches, mi nombre es Valeria y vamos a hablar acerca de España Central. Enfocándonos en España Central, vamos a hablar de tres ciudades principalmente y sus interactivos turísticos. Tenemos a Toledo y en Toledo tenemos principalmente al Museo de Santa Cruz. El Museo de Santa Cruz es un conjunto formado por el Antiguo Hospital de Santa Cruz y el Convento de Santa Fe. Que ahora da lugar al Museo de Santa Cruz donde se presentan o hay exposiciones temporales. Después está el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo fue utilizado como fuerte por los romanos, cristianos y árabes. Es el edificio emblemático, el más emblemático de Toledo actualmente. También el de este de Alcázar tenemos que formar un libro por el rey Alfonso VI. Y fue construido por los artistas y arquitectos más famosos del año. Después está el Palacio de Alcafería. El Palacio de Alcafería es un palacio fortificado. Construido después de la segunda mitad del siglo XI. Este ya está en Zaragoza. Estamos hablando de Zaragoza. Y fue producido después de la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de Al-Mahad. Y fue para residencia de los reyes judíos. Después está el Puente de Piedra. Puente de Piedra que también está ubicado en Zaragoza. Y está desde el siglo XII. Y bueno, fue construido para el permanente paso de León. Y ya para finalizar con estas ciudades. Esta es la Catedra Santa Iglesia Catedral. De Nuestra Señora de Asunción y de los Frutos. Que está en Zaragoza. Fue construida en España Bótica. Y es conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y elegancia. Ahora, mi compañera les va a hablar del destino interior de Costa Rica. Mi nombre es Marlene y voy a hablarles de Tosa de Mar. Dentro de las actividades que se pueden realizar en Tosa de Mar. Se encuentran pasear por las calles de la ciudad. Y admirar los atractivos monumentos que se pueden realizar. Visitar el Faro con sus grandes vistas de mar. Practicar el senderismo por el monumento de Ronda. Y para los amantes del museo. Tosa de Mar cuenta con los más impresionantes fondos marinos. Para realizar esta actividad. Como segundo atractivo tenemos el litoral de Cólera. Está formado por seis playas. De las que destaca la playa en lista del boro. De esta lina es uno de los mejores puertos. Tranquilo y segundo. Cuenta con el Parque Nacional de las Islas Medas. Un paraíso natural con grandes fondos marinos. Como siguiente atractivo tenemos San Pedro. Es uno de los más importantes de Costa Brava. Ya que cuenta con un festival de música que se celebra cada año. Y es uno de los motivos principales por el que reciben mayor audiencia de turistas. Destacan sus playas. Destacan sus playas por ser grandes y que tienen arenas finas. Además de su puerto deportivo y sus hoteles de lujo. Y por último tenemos la playa de Planes. Es uno de los destinos importantes de Costa Brava. Y cuenta con diversas actividades turísticas de las que podemos destacar. Las paseas por sus playas y sus montañas. Y con diversas actividades familiares. Y a continuación mi compañera les va a hablar del destino interior barcelona. Mi nombre es Ayana. Por último hablaré del destino interior barcelona. La Sagrada Familia es un monumento más visitado en Barcelona. Su construcción comenzó en 1882 y aún sigue sin terminar. Y es diariamente visitado por miles de turistas de todo el mundo. El segundo atractivo turístico más visitado en Barcelona es el Acuario Interbarcelona. Este es el acuario más grande de Europa. Fue creado con fines educativos. Y las actividades que se puede realizar son arco, tiburones, fiestas de cumpleaños y excursiones escolares. Otro atractivo, el barrio gótico, es el más antiguo de la ciudad de Barcelona. En él, la construcción más importante que podemos encontrar es la Catedral de Barcelona. Esta se encuentra construida sobre una iglesia románica del siglo XV. El solófico de Barcelona es uno de los más importantes de Europa. Este se encuentra ubicado en la Ciudadela. En la Ciudadela, los visitantes, este se encuentra en la Ciudadela. Cuenta además con una diversidad de animales y los objetivos principales son la investigación, la educación y la conservación. Por último, el Parque Güell fue diseñado por Antonio Gaudí y Maunero, inaugurado en 1922. En él, los visitantes que visitan este parque pueden disfrutar de los hermosos paisantes que este cuenta. Además, este cuenta con 17 hectáreas y fue declarado Patrimonio de la Humanidad Colomés. Y esto es todo por nuestra clase. Esperamos que les haya gustado el recorrido por España. El jamón es un ingrediente que se incluye en muchos platillos. La paella y la tortilla española son platillos muy reconocidos. Y el vino es la bebida alcohólica con más aceptación en este país. En cuanto al vestimenta, los elementos característicos son 40 grados al norte, 4 grados al oeste. Esto es ubicado entre Francia y Portugal. El clima de España es muy variado. Enero es el mes más frío y julio el mes más caliente. El relieve de España es característico porque es muy elevado. Sus bosques son de un tipo mediterráneo, frondosas y de colíberas. Los principales hermosos de España son el Tajo, el Ebro y el Duero. Y las lagunas son de Fuentilleja y la Janda. Son características, son características caracterizadas por ser del tipo volcánico. La cocina de España tiene orígenes costeros y rurales. Buenas noches, mi nombre es Alicia y les vamos a hablar sobre España. Yo les voy a hablar sobre el Fertí y mis compañeras sobre los destinos interiores del mundo. España está... Sus ordenadas geográficas son...